Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar esta imagen en la que se puede ver el empaque, la caja de otra nueva figura para la línea Busquarty Bumblebee En este caso se trata de Dinobot, o sea Heroic Maximal Dinobot Y bueno, como sabemos, acá pueden ver claramente esta imagen, podemos ver que dentro del empaque, dentro de la caja, en su parte frontal se encuentra la figura Podemos ver que está el logo oficial de la franquicia Transformers acá, podemos ver acá que está una imagen de su modo alterno Que como todos sabemos es un dinosaurio, podemos ver ahí también la cara de Bumblebee, podemos ver el nombre de la figura El logo de la marca Hasbro, que es la propietaria de Transformers en todos los países, salvo Japón, cuyo dueño ahí es Takaratomi Y bueno, acá podemos ver unas imágenes de otros personajes que no se notan completamente Y bueno, esa era la imagen que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, camifuera, chao